¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tener la oportunidad, tenemos la puntuación ya ahí. ¿Cómo está la puntuación? Víctor tiene 7, Adaliz tiene 9. Comenzamos rápido. Primera pregunta para los dos. ¿Quién dirigió el fin La Pasión de Cristo? A James Cameron. Adaliz. Mel Gibson. Eso es correcto. Adaliz, toca un momento tu botón. Ella prendió primero, después se apagó y ahí Víctor prendió, pero Adaliz fue la primera. Pero fue ella, ¿verdad? Sí, Adaliz. Perfecto, para estar bien claro. Ok, seguimos. Próxima. ¿En qué mes se celebra el grito de lares? A Adaliz. Septiembre. Eso es correcto, septiembre. Próxima. ¿Qué playa está ubicada en la costa norte de Culebra? Adaliz. Playa Flamenco. Correcto. Playa Flamenco. Próxima. ¿Cómo se llama el himno nacional de Cuba? A. Quisqueyano Valientes. B. La Bayamesa. Víctor. La Bayamesa. Eso es correcto, punto. Próxima pregunta. ¿De qué país es originario el Taiwando? A Japón. Adaliz. Corea. Eso es correcto. ¿Qué juego, señoras y señores? Próxima. ¿Cuántos son los animales del Zodiaco Chino? A 12. A 12. Y eso es correcto. Hasta aquí nos trajo el balco, muchachos. Adaliz tiene 13, Víctor tiene 9. Significa que Adaliz pasa a la próxima ronda. Víctor, hiciste un excelente trabajo. Te felicito. Gracias. Sigue estudiando. Y ahora, para nosotros es algo bien importante porque Coyote se nos retira. Coyote, ¿cuántos años estuviste aquí en Telemundo? 34. 34 años, Coyote. Te vamos a extrañar un montón. Nosotros estamos aquí. ¡Eso! Coyote, todos tus compañeros, Coyote, todos los muchachos. Sabes que te queremos mucho, pero llegó el momento, llegó el momento que sea para ti, para disfrutar a los nietos, para disfrutar a tu familia. Sabemos que te gusta mucho estar aquí en Telemundo, estar en tu casa. ¿Quieres dar algún agradecimiento? Lo voy a extrañar mucho también. Claro que sí, nosotros también. ¿Quieres decir algo, Coyote? Pues, darle gracias a Telemundo por haberme brindado estar aquí con ellos esos 34 años. Y a las producciones y a ti y a todos en general. Claro. ¡Coyote! Disfruta de tu jubilación. Pásala bien, disfruta y te vas para Alemania. Yo tengo por aquí algo que te tienes que aprender algo para Alemania. Te tienes que memorizar esto cuando vayas a Alemania. Dice, Barander dat canal en Step up of Telemundo en Gaberder. ¿Sabe lo que significa? En alemán. Cambia ese canal y sintoniza Telemundo y avanza. ¡Coyote! Tenemos los regalitos para ti. Lo próximo, Isla Paraíso. Buenas noches. ¡El aplauso para Coyote! ¡Eso! ¡Coyote, gracias por tu trabajo, mano! ¡Gracias, Coyote! ¡Nos vemos el lunes! El aplauso para Coyote, bien fuerte.